Bueno pues excelente victoria esta noche al grito de esta es lucha aquí en la arena San Juan. Hay tanta energía en la arena San Juan, hay tanto calor que nos encanta venir a luchar aquí con un gran recibimiento que nos da el público. Hoy se demostró el alto impacto de los hermanos de la jungla y actuales campeones nexo en la arena San Juan Pantislán en nuestra segunda casa, promociones el Cholo de Tijuana. Estamos emocionados porque esta gente no es la primera vez que nos recibe así y nosotros al escuchar los gritos de Panthers, de vamos Panthers, sacamos la casta, sacamos el corazón y dejamos todo arriba del ring para que sea una lucha de calidad. Una arena San Juan Pantislán que se les entregó de principio a fin, una batalla pareja también, velía de impulso y legado gran parte de la lucha dominaron pero al final demostrando la condición física. La verdad son grandes rivales de gran experiencia, impulso, velía, sabemos de su trayectoria y la verdad nos honra mucho compartir ring con ellos, pero se demostró que estamos en preparación, que estamos en una evolución para adelante. Al grito de esta lucha se demostró que de tengo presente en la arena San Juan. Y no es la primera vez que nos tocan este tipo de rivales y nos encanta. ¿Por qué? Porque nos hacen sacar la garra, nos hacen sacar el corazón y pues bueno llegó radiante uno de nuestros compañeros con los que tuvimos la victoria el día de hoy. Así es, nos acoplamos, me acoplé muy bien con los Panthers, primera ocasión que los hago y fue de buena manera que nos llevamos la victoria ante buenos rivales, que el público fue el único ganador de este encuentro. Gracias, señores.